Amigos de Puebla 2.22, es un gusto saludarlos, yo soy Ger y hoy me encuentro en la Junta Auxiliar de la Resurrección, donde está la Feria de la Gordita. Vamos a disfrutarlo haciendo este recorrido. ¿Qué te está pareciendo la Feria de la Gordita? No, pues está increíble, además hay muchísima, muchísima gente, apoyan muchísimo la cultura y además de que apoyan la cultura, apoyan a la iglesia que es el Señor de la Resurrección. Entonces, está muy, muy increíble, además enaltece mucho lo que es Puebla, yo diría que se lanzarán un ratito aquí a comer algo. Oye, ¿y cuál es tu memela favorita? Híjole, la que trae frijoles encima, quesillo, salsa verde o salsa roja, y Dios mío. ¿Y a ti cuál es tu memela favorita? A mí me gustan más las quesadillas. ¿Te está gustando la Feria de la Gordita? Sí, sí, está muy buena, sí, todo muy rico. ¿Qué te está pareciendo la Feria de la Gordita? Bueno, la verdad es que está muy pasta y pues sí hay muchísima gente. Bueno, es la primera vez que vengo y pues no la conocía, pero está padre. Oye, ¿y qué? ¿Y qué te late más? ¿Qué gordita te gusta más? A mí la bandera, soy muy indecisa, entonces, de ambas salsas. Oye, ¿y cuántas te has comido esta mañana? Tres, hoy apenas llevo tres. Tres, hoy apenas llevo tres. ¡Gracias!